Este segmento, a Roque de la Fuente, empresario, aspirante al Senado Federal, demócrata. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Tenemos a Mayra Yoli, abogada de inmigración, que apoya la campaña de Donald Trump. Abogada, muchas gracias. Y Christian Ulbert, exdelegado de la Convención Demócrata. Gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, hay varias noticias. Está esta de Donald Trump, están las encuestas que más adelante ofreceremos para todos ustedes. Y hay una que es encuesta de encuestas. Y están las declaraciones del hijo de Jeb Bush, George P. Bush, comisionado de Tierra de Texas, quien ha dicho que hay que respaldar la candidatura de quien ganó la convención, que es Donald Trump. Y por otra parte, en una noticia que nos entró pasada las 7 de esta noche, 50 asesores, expertos y exasesores de seguridad nacional de gobiernos republicanos, desde Richard Nixon hasta la fecha, han redactado un documento señalando que hay que oponerse a Donald Trump. Esto fue reportado en una carta al New York Times en el día de hoy, donde advierte que estamos convencidos, traducimos literalmente, estamos convencidos que en la oficina oval no debe, no debe, no debe, he would be, sería uno de los más irresponsables presidentes en la historia de los Estados Unidos. Esto lo dicen personalidades como Michael Hayden, quien fue director de inteligencia nacional y subsecretario de Estado John Negroponte, Eric Edelman, quien fue también el vicepresidente Dick Cheney, asesor de Dick Cheney, está también Michelle Flournoy, está también Tom Bridge, Michael Chertoff, Robert Selig, quien fue presidente del Banco Mundial. Son figuras, vamos con la dama primero republicana. ¿Qué usted opina de esta carta de estos 50 asesores de seguridad nacional? Estos 50 asesores de seguridad nacional han dado una proyección, como si fuera Walter Mercado, están dando una proyección, una opinión de lo que ellos piensan. Entonces, ¿qué pasa? Al final de los cuatro años de presidencia de Donald Trump, veremos si vale la pena por una reelección. Entonces, ellos tendrán la oportunidad de determinar si estaban ciertos o no, cuatro años después que el señor Trump tome la presidencia. Señor De La Fuente, ¿su opinión sobre esto? Oscar, ¿me podrías agregar a la lista de los 50? Estoy totalmente de acuerdo con ellos. El señor sería una vergüenza para todos los latinos y sería una vergüenza para Estados Unidos. Estoy 100% de acuerdo. Si 50 personas republicanas de ese nivel piensan, es que han visto que la persona no es estable. Christian Hulbert. Esto es lo que estamos viendo es lo no normal, que estamos viendo el parte republicano. Los candidatos, los ex candidatos, como el gobernador John Kasich diciendo que no está apoyando a Donald Trump. Ahora salen esta lista de 50 asesores republicanos de seguridad nacional saliendo que va a ser un peligro si gana Donald Trump. Esto, para nosotros aquí en el sur de la Florida, no es nada nuevo, porque ya sabemos que los líderes republicanos aquí no están apoyando a Donald Trump. Sin embargo... Carlos Curbelo, Ileana Ross Lane. Entonces, no es noticia nueva para nosotros. Lo que sí estamos viendo es que se están intensificando los números republicanos que están rechazando a Donald Trump. Y esa noticia, el hecho de que el hijo de Jeb Bush en Texas apoye a Donald Trump. Es un político en Texas. Es un estado republicano. Sumamente él tiene aspiración para tal vez ser gobernador de ese estado. No me sorprende, pero más importante, ¿qué dice su papá? Su papá fue el contincante de Donald Trump y no ha sacado ninguna buena palabra de Donald Trump. Mayra Jolie, el hecho de que George B., como le llaman, J.P. Bush, apoye a Donald Trump en Texas. Tiene bastante significado y bastante peso, porque estamos viendo, esto no es que él, de manera independiente, salió, esto se ha comunicado y se ha discutido dentro del seno familiar. De manera que, vamos a institucionarlo como vocero de la familia Bush, de manera que él está dando la palabra, ya que su padre, a esta altura, para que el señor Bush venga a decir, bueno, ahora yo lo apoyo después de tanto rechazo, es para tratar de salvar un poco, un poco de feis. Entonces, el hijo, que es el representante de la familia, está dando el apoyo, y el apoyo como si fuera el mismo padre que lo está dando. Eso tiene bastante peso. No estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Estamos hablando del nieto. Si viniera el abuelo, y el abuelo dijera, entonces sí tiene apoyo. Si viniera el tío, tenía apoyo. Si viniera del padre, tenía apoyo. Pero no puede hacer un miembro de la familia, a nivel nieto, que tenga una opinión y que sea el voto de una familia. Entonces, estamos desestimando. Su opinión no cuenta. Él no sirve. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, tenemos un miembro de la familia Bush. Le estamos diciendo que no es que él se está poniendo contra su familia para venir a dar un apoyo. Lo que él está diciendo es razonable. Señores, si no se unen, si no se unen, le van a entregar la presidencia a Hillary Clinton. Así que eso es lo que ustedes quieren. Que se pierda el partido, pero jamás con Trump. Que se pierda el partido. Entonces, van a perder el partido. Vamos a ver las encuestas. Las encuestas, hay un promedio de encuestas. Es la encuesta de encuestas. Seis encuestas. Que tienen como fuente CNN, desde las primeras horas del día de hoy, 49%. Si las elecciones fueran hoy a nivel nacional, 49%. Hillary Clinton, Donald Trump, 39%. 10 puntos de diferencia. Si se incluye en esa elección a Gary Johnson, del Partido Libertario, y Jill Stein, del Partido Verde, tenemos a Hillary Clinton con 45%, Donald Trump, 35%, Gary Johnson, 9%, Jill Stein, 5%. Si la intención del voto, esta es otra encuestadora, a Monmouth, tenemos a Hillary Clinton con 50%, Donald Trump, 37%, la diferencia es de 13% y 7%, Gary Johnson, 2%, Jill Stein. ¿Cuál es la opinión de ustedes de estas encuestas? Es muy sencillo. Si tú te fijas en el voto, dijiste tú los números 45 y 35, suman 80%. Hay un 20% del pueblo americano que no está de acuerdo con ninguno de los dos. Eso es lo importante. Lo importante es que necesitamos unificar, no dividir. O sea, 20%, no sé si te fijas el número, pero los sumases hay 20%. En cambio, en Jill y este... Y Stein. Stein, Jill Stein y Gary, solamente sumaban entre los dos 14. O sea, hay un 6% que ni siquiera están escogiendo a ninguno de los cuatro. Así es. Mi opinión es esta. Cuando es Trump el que muestra más porcentaje, siempre dicen, no, todavía faltan tantos días, de aquí a noviembre todo eso cambia. Ahora que es Hillary la que está llevando a la delantera, ahora estamos viendo como que esa va a ser la trayectoria. Lo que yo estoy viendo es que hay una campaña mediática para no querer apoyar a Trump, no importa lo que pase. Y, señores, tenemos que ser realistas. Trump ha llegado a esa posición, no por el odio del Partido Republicano, sino por la aprobación de algún porcentaje de la población que es bastante alto. No se trata solamente de una mayoría silenciosa. ¿A quién beneficio perjudica este anuncio de Evan McMullinoy, ex jefe, ex director, no, ex miembro de la CIA, de que se va como independiente? ¿A quién le haría daño? A Donald Trump, porque nuevamente él está diciendo que él ve mucho peligro en dejar que la candidatura de Donald Trump siga adelante y ponerlo en paso en la Casa Blanca. Eso es lo que dijo él como ex republicano, no hay que negarlo. Lo que le pasa a Donald Trump y lo que estamos viendo en esta encuesta, las últimas dos semanas, es que Donald Trump ha traído miedo, no dentro del Partido Demócrata, que ya lo tiene, dentro del Partido Republicano. Son los republicanos ahorita, en los últimos diez días, que han salido con voz alta diciendo que le tienen miedo a la candidatura, el peligro que puede traer Donald Trump a este país. Por eso vemos los números en esa encuesta. Mira, es muy sencillo. Esa persona, en cuestión de noticias, perjudica a Trump. Realmente no perjudica a nadie. Porque tiene que calificar estar en 50 boletas. Y el señor no ha calificado al día de hoy en ninguna. El que diga que se quiere lanzar, una cosa es que se lance y una cosa es que esté en las boletas. Y otra cosa es que pueda. No, no, que las boletas ya, más del 22 boletas ya no está, el señor no existe. Por ejemplo, en la Florida no se puede inscribir ya, ni en Pennsylvania. En Florida sí existen dos partidos que no han declarado y el último día de Florida es septiembre 1. Bueno, si existen dos de los partidos que no han declarado en Florida y los llegan a escoger, como se llama, podría. Pero de ahí en fuera, Texas ya se cerró, Oklahoma ya se cerró. O sea, ya están cerrados, Colorado ya se cerró, Iowa ya se cerró. O sea, ya están cerrados más de 20 estados. Y para poder calificar en California necesita 179 mil firmas para poder estar en el estado de California. O sea, que el señor no pinta. El doctor...